A las 5 de esta tarde la Junta Electoral Central decide si prohíbe las concentraciones que el movimiento 15M ha convocado en distintas ciudades españolas. La Junta responde así a una consulta planteada por la Generalitat Catalana respecto a la convocatoria de una protesta durante la jornada de reflexión el próximo sábado 21. Ayer las juntas de varias provincias, entre ellas Madrid, prohibieron las diferentes concentraciones por tener lugar en medio de una campaña electoral y nadie hasta ahora ha recurrido esa decisión ante el máximo órgano arbitral electoral. Por tanto, la Junta Central abordará el asunto de las manifestaciones a partir de la consulta de la Generalitat de Cataluña, pero también podría estudiar las decisiones adoptadas por esas juntas provinciales, algunas contradictorias. Mientras los jóvenes acampados en Madrid, donde tuvo lugar la mayor concentración, mantienen su protesta tras una noche marcada por la lluvia. También en Barcelona, Málaga, Granada, Sevilla, Palma, Zaragoza y Oviedo, entre otras ciudades españolas. Uno de los portavoces del movimiento 15M ha agradecido hoy el apoyo que han recibido desde lugares tan lejanos como Nueva York, Berlín o Florencia.